Buenos días a nuestros queridos seguidores, un abrazo fraterno, un nuevo invitado en nuestra cabina digital, como siempre, generando información. Juan Bolivo, a los tiempos que nos hemos reunido para conversar y hacer un pequeño balance, el tema del COVID-19 sin lugar a dudas ha golpeado al sector turístico de la provincia de Pastaza, del Ecuador y del mundo. ¿Cómo han visto ustedes en el quehacer del tema turístico, en el pulso de las personas que trabajan en el tema del turismo en la provincia de Pastaza, sobre todo tú como encargado del Departamento de Turismo del GAT de Pastaza? Bienvenido, Juan. Hola, mi estimado Ezequiel. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos quienes hacen el equipo técnico de Ecoamazónico. Extender un saludo a la ciudadanía, parte del ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón Pastaza, de todos quienes conformamos la dirección de turismo del municipio de Pastaza. Pues sí, sabemos que por esta situación, por esta pandemia a nivel mundial, todos los destinos turísticos, todos, absolutamente todos los destinos turísticos, han tenido un impacto significativo. Y el impacto mayor se evidencia en la afectación económica, ya que generan empleo, generan fuentes de trabajo, pero una vez que, de acuerdo a las características y condiciones de la emergencia sanitaria, pues se ha restringido la movilidad, y naturalmente la gente tiene bastante temor de trasladarse de un lugar a otro, pues se reduce casi a su totalidad la intención de viaje o la intención de consumo de un producto o servicio turístico. Entonces, estamos conscientes de esa situación. Hay establecimientos turísticos que se han visto obligados a cerrar sus puertas, a cerrar su actividad turística, y en el caso de otros establecimientos se han visto obligados a cambiar su actividad económica. Ya lo vimos en Quito, algunas cadenas de hoteles cerraron, imagínate tú, ¿no? Siendo Quito como primer destino, como capital de la república, tuvo esta situación, Guayaquil también, Cuenca también, y pues Pastaza como destino de la Amazonía no es la excepción. Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa mucho esta problemática que se presenta, ya que el turismo no es un sector aislado de la cadena productiva en la Amazonía y en Pastaza. El turismo genera fuentes de trabajo, como ya te mencioné hace un momento, y pues bueno, vamos a seguir analizando qué acciones que pueden ir tomando más adelante. Algo interesante que sucedió este fin de semana fue, ¿por qué lo menciono interesante, no? Fue el feriado que se tomó la decisión a través del COE nacional. Interesante analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del ciudadano común y corriente que tiene su preocupación por ser transmitido o ser contagiado del COVID a través de cualquier actividad, sea a través de su trabajo o sea a través de un viaje que decidan tomar en familia, ocupando servicios turísticos. Y por otro lado, analizar qué es lo que pasa desde la óptica del empresario o del inversionista turístico. Coinciden algunos criterios en que no debía darse el feriado por resguardar la salud y la integridad de todos los habitantes de nuestro país. Pero también hay la situación de atender a la problemática que tiene el sector turístico, ¿no? Entonces creo que esa fue la razón que motivó a que el COE nacional permita que se realice este feriado, considerando que no iba a ser el mejor, no iba a ser el mejor feriado. Iba a haber bastante, ¿qué te digo? Las personas iban a pensarlo mucho en viajar. En el caso de Atacames, por ejemplo, un destino totalmente consolidado con el producto Sol y Playa recibió el 10% de ocupación en la planta hotelera. Imagínate esa realidad llevada a la Amazonía. También tuvimos una ocupación hotelera muy pequeña, pero de alguna forma hubo. Hubo un poco de visita o de ocupación de la planta hotelera. Según los datos que nos han colaborado, que nos han pasado el Ministerio de Turismo y la Universidad Estatal Amazónica, este feriado se hospedaron 503 personas en 23 establecimientos de la provincia. Entender que el 90% de la planta turística de la provincia de Pastaza está en nuestro cantón. Se aplicaron asimismo más de 500 encuestas para identificar cuál es la intención de consumo y cuál es el destino preferido a nivel nacional o al menos en esta región. Y positivamente, la mayor parte de las encuestas conducen a que los turistas de aquí en adelante buscarán destinos turísticos de actividades al aire libre, de turismo de naturaleza, cuya oferta turística, sus tours, sus paquetes, ofrezcan actividades que no tiene aglomeración de gente. Eso lo tiene Pastaza, pero tenemos que seguir desarrollando. Es decir, empresa privada debe seguir cambiando o reestructurando, innovando en la forma de estructurar un paquete turístico y también de darlo a conocer. Vimos ejemplos muy interesantes de la empresa privada de Mindo, hoteles, hosterías, en donde planeaban y promocionaban una forma distinta de hacer turismo en este feriado. Para ningún destino turístico a nivel nacional fue, es decir, no se presentó un repunte, digamos, de la actividad turística. Pero si es que es concebido desde un punto, desde un criterio coherente y consciente de la situación actual, se podría decir que hubo actividad turística y que de alguna forma favorece a resarcir de alguna manera la dificil situación económica en el país. Así es, Juan, te iba a preguntar y sobre todo, como están ustedes trabajando con el tema de estadísticas, sin lugar a dudas hay negocios que han quebrado en el tema turístico porque necesitaban pagar los bancos, se necesita pagar la operación de los trabajadores, servicios básicos en muchos lados, oficinas, y eso les ha obligado de alguna forma a reformular de lo que estamos hablando, reformular sus paquetes turísticos, a ver cómo se puede ofertar para seguir en el campo del turismo, porque sin lugar a dudas van a tener que hacer un cambio significativo en cada uno de los paquetes turísticos, sobre todo tomando las medidas hasta que aparezca la vacuna del COVID. ¿Qué estadísticas tienen ustedes de lugares que de pronto acá en la provincia de Pastaza en el tema turístico han cerrado, Juan José? Bueno, tenemos algunos establecimientos que han cerrado, ¿no? Como estadística, no te podría decir un dato exacto hasta el momento, son algunos datos que nos va pasando el Ministerio de Turismo, pero también vamos viendo que hay otros, como te dije, que van cambiando la forma de hacer, de realizar esta actividad turística y de ofertar. Vemos que establecimientos, por ejemplo, como un Yukis, por ejemplo, se adapta, coloca sus protocolos de bioseguridad, adopta otras estrategias, como es el delivery. Cuando tú digas, tienes todo un protocolo y unas medidas de bioseguridad, no solo es establecimiento, tienes otros establecimientos que ya están aperturando para poder recibir, para realizar reuniones dentro de los límites que te establece el COE nacional, ¿no es cierto? El aforo controlado en las actividades turísticas que se realicen, tanto en restaurantes como en hosterías y hoteles. A todo esto es importante entender que posibilidades que en las actividades públicas en este estado, en cada municipal pueden hacer, controlar la política de lo que es la licencia anual de funcionamiento. ¿Por qué menciono este tema? Porque es uno de los que está un poco más más latentes en este momento, en donde hay de pronto un malestar por parte de ciertos establecimientos turísticos que de pronto no comprenden al 100% cómo es el proceso de lo que es la licencia anual de funcionamiento. Es una tasa la licencia anual de funcionamiento y los municipios están obligados a recaudar, a cobrar. Entonces, se ha planteado de parte de la dirección de turismo varias alternativas para que se pueda hacer una exoneración porcentual y progresiva de esta licencia anual de funcionamiento. Se solicitó en primera ocasión tener un descuento del 90%, no fue aprobado, se solicitó el 50%, tampoco fue aprobado y esto responde a que el Ministerio de Turismo dio una respuesta en la que indica que ninguno de los municipios podrá exonerar las tasas o impuestos sin resarcir con otra renta equivalente a su cuantía. Entonces, si es que ya no va a haber una recaudación de la lua, de igual forma la institución tiene que resarcir esa falta de ingresos, esa falta de recursos. Entonces, lo único que se ha planteado actualmente es que se pueda eliminar esta sanción del 60% a aquellos establecimientos que no han logrado obtener todavía su permiso de funcionamiento. Sin embargo, es importante entender que todos los establecimientos están obligados, comprometidos a cumplir con esta responsabilidad tributaria. Más adelante, nosotros seguiremos, es decir, esta no va a ser la única acción que realicemos, seguiremos insistiendo al Ministerio de Turismo, haremos las consultas, insistiremos en las consultas pertinentes para saber si es que podamos nosotros tener esta facultad de exonerar las tasas. Muy bien, estamos en un diálogo con Juan José Olivo del Departamento de Turismo de Galpa, Pastaza. Juan, ¿qué les podríamos decir al sector turístico de la provincia? Entiendo que el día lunes creo que van a hacer una marcha negra por el tema de la activación económica y todo eso, el sector turístico y el sector comercial de la provincia de Pastaza. No entiendo muy bien el objetivo, pero vamos a tratar de establecer un diálogo para que nos expliquen un poco por qué. El golpe es mundial, o sea, el golpe no es local, no podemos de alguna forma responsabilizar autoridades, un tema de salud pública a nivel mundial y bueno, ahí hay que tratar de buscar política pública para tratar de salir adelante, ¿no? ¿Qué les podríamos decir, Juan, al tema, al sector turístico, ¿no? Y sobre todo, a través de la gente de la provincia de Pastaza para, por decirlo así, reactivar entre nosotros mismos el tema de turismo acá en la provincia de Pastaza porque si nosotros no lo hacemos no vamos a esperar que otra gente de otros lados que ahora no quiere venir por lo que tú estabas diciendo que tienen miedo de salir, pues hacerlo nosotros mismos, Juan. Bien, mi estimado Ezequiel, como punto de información, el objeto de la marcha negra es de un rechazo, ellos mencionan así, ¿no? De acuerdo a un boletín que está circulando es el rechazo a la inacción y a la falta de sensibilidad de las autoridades de Pastaza. Ellos lo mencionan así, no lo estoy diciendo yo. Va a ser una concentración el lunes 10 de agosto, van a tener la presencia de la Cámara de Turismo, la Asociación Hotelera, la Cámara de Comercio y también del transporte urbano de Pastaza. Las personas son libres de agruparse, son libres de expresar sus criterios, sus opiniones, pero sí invitamos a que estas opiniones sean más razonadas, sean analizadas. Obviamente no podemos colocar a todas las autoridades o a todas las instituciones en el mismo cajón, ¿no? Estarán, veremos qué es lo que sucede el día lunes, pero para antes de eso, como tú mencionas, el saludo y el mensaje tanto a la ciudadanía y al sector turístico, a la ciudadanía pedirles de favor que nos permitan ayudar, que nos permitan accionar, que nos permitan continuar en un proceso de reactivación turística. y de qué manera nos permiten y de qué manera nos ayudan es teniendo una buena conducta social. Me refiero a las medidas establecidas por el COE. El distanciamiento, el uso de mascarilla, la desinfección de manos, puede ser reiterativo este tema y puede resultar en estos últimos días o semanas un poco cansino del tema, pero si tenemos los niveles de contagio es por nuestra misma culpa, es por razón de la falta de, ahí sí, la falta de sensibilidad por nosotros mismos como habitantes, reducir al máximo las reuniones sociales, dejar de utilizar elementos que sean vectores de contaminación, hemos visto personas que en reuniones sociales toman cerveza del mismo vaso, o sea, hay un conjunto de actividades irresponsables y negligentes por parte de nosotros mismos y esas acciones son las que provocan lo que estamos viendo a nivel nacional porque si hubiera una acción más consciente, más responsable de nosotros como ecuatorianos, no hubiéramos tenido una reacción de la misma ciudadanía en tener miedo al salir en este feriado. Entonces, no es solo una falta de conciencia o una falta de inacción de las autoridades. Acciones están teniendo, veo, Ministerio de Turismo aplicó la derogatoria del pago del uno por mil. Municipios estamos haciendo en medida de lo que actualmente podemos eliminación de las multas. Seguiremos insistiendo para saber si podemos hacer una exoneración de las tasas. Y el mensaje a los establecimientos turísticos, pues, mantener mantener su oferta económica, su oferta turística, pero dar una nueva alternativa, sobre todo en el tema en materia de operación turística. Nuevas ofertas turísticas, nuevo producto turístico, tomar en cuenta que la gente busca destinos de naturaleza, destinos de actividades al aire libre, tours que no tengan mayor concentración de personas y sobre todo aplicar las medidas de bioseguridad. Más adelante, si me permite decir que él, en otro espacio me gustaría abordar otra de las acciones que estamos tomando como parte de una agenda de reactivación turística, que es un proceso de calificación y certificación a establecimientos turísticos bajo la denominación del proyecto que se llama Apoyo Destino Biosegur. Pero eso será más adelante de acuerdo a lo que si ustedes me permiten expresar en otro momento. Perfecto, Juan, no te preocupes, yo creo que la próxima semana tranquilamente podríamos establecer un diálogo para ir igual con estos espacios socializando también y que la gente que está haciendo esta actividad turística no se desanime, sabemos que es bastante duro el tema turístico porque se invierte mucho dinero en realizar tantas cosas, pero es el momento de darnos la mano a todos. Juan, muchas gracias por tus palabras. Gracias, desquiero, saludos. No se olviden, toda la información está en nuestra página web www.ecomasónico.com y usted puede encontrar toda la información que necesite que se va generando día a día. Buenas tardes.